Si ves que estoy como baboso mirándote, hay tres razones por las cuales esto puede pasar Uno, no me caes bien Dos, me gustas Y tres, estoy en mi pinche viaje de reflexión astral y tú estás en mi pinche camino, así que quítate de ahí Hip hop, hip hop, hip hop Ay, me equivoqué Hola, Oli Oliwis Ayer estaba caminando por la calle y una chica me dice Oye, eres súper blanco Y yo le dije, sabrosura polar, baby Nah, en serio, necesito salir al sol ¿Y si salgo al sol y empiezo a brillar? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y... ¡Gonter! ¿Qué volviste, reggaetonero? ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? Así es, te ganaste una rosa... Ser gay está bien, ser lesbiana está bien, ser bisexual está bien, ser trasexual está bien ¿Sabes lo que no está bien? Juzgar a la gente por su orientación sexual, eso no está bien Amigos, acabo de ver el nuevo iPhone y mira, yo quedé Pero con el perezco, porque mira Yo ya estando viendo que me sobró un riñón No hombre, si ya decía yo por eso, Diosito nos mandó dos Yo una vez les digo Yo digo chingo de groserías, mentadas de madre, maldiciones Como les gusten y manden llamar en su rancho Si no les gusta, ahorita es el momento de salirse a chingar a su madre o a la verga donde quieran ir Porque este pedo no es el programa de Chepina Puñal Oye, niña gato ¿Niña gato? Yo no me llamo niña gato Mi nombre es Sistini, grábatelo bien porque... Te amo, te he amado desde el primer momento en que te vi Bien, atención, la niña gato ahora se ha sonrojado Soy Aladín y vengo a buscar a la puta de su hija ¿A la qué? Aladín, señor Aladín Tienes razón, no debes ir, no sería honesto Yo voy disfrazado de ti ¿Y si te quiere tomar la mano? ¿Podría hacer ese sacrificio? ¿Y si te quiere besar? ¿Podría hacer ese sacrificio? ¿Y si quieres saber hasta dónde llegaría? ¿Qué? Hola, ¿puedo hacerte una pregunta? Ya la hiciste ¿Qué? Bueno, ¿puedo hacerte dos preguntas? Ya las hiciste Bueno, ¿puedo hacerte cuatro preguntas? Ya las hiciste ¿Cuándo? Ahora Y le diré Hola, guapo Y él me dirá Ven a mis brazos Y yo le diré Te amo Y entonces me lanzo Y lo lleno de besos Y viviremos felices para siempre Sí Hola, guapo ¡Largo de aquí! Adiós, guapo Bueno Ya merito Ya merito No me hizo gracia No me hizo gracia No me arremedes No me arremedes Por eso nadie quiere a los ogros Está bueno, ya no juego Voy a cerrar el hocico Al fin ¿Sabes que están hablando mal de ti? Sí Y que están diciendo que te vistes horrible Sí Y también que eres una ridícula Sí Y no vas a decir nada al respecto Sí ¿Qué? Que me importa un carajo Oye, ¿crees que soy fea? Dios no hace gente fea Ay, qué lindo A ti dice el diablo Ah, una zeta No, no hay una zeta Ya, güey, ahorcado Ya perdiste Ay, güey, le puedes poner más cosas al monito Cabrón, le puse cuatro brazos Una chamara Unos lentes Un gorro Hasta le puse un pito ¿Ya perdiste? Sacrificio Oye, qué rico Gracias por el sacrificio Oye, toma otro sacrificio No, gracias Ya me llené Me voy a sentir muy mal Si no comes otro sacrificio No quiero otro sacrificio Ya me llené Pero mira lo flaquito que estás Pero ya me llené ¿No entiendes? Es que a mí discutir Como que no me gusta Yo, si discuto con alguien Lo mato Y fin del problema No, 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 no Gracias por ver el video.